—B physio — ůe, chuuuu. Pr Põh, jera, ¡Ah, él le acel anger, podría ser más claro que me lo he dicho, ¡Qué diablos! No puedo ver nada. ¿Dámonos qué hago? ¡Ay, se me hace! Un poco de luz. ¡Fuerza está la lluvia! 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 Hay alguien también. ¡Aquí está volando! ¡Alta frío, no es buena! ¡Aquí está volando! ¡Por favor! ¡Aquí está volando! ¡Aquí está volando! ¡Gracias! 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 ¿Qué entiéndote? Sabes que no deben salir de las puertas del infierno. ¡No te haría! ¡No te haría! ¡No te haría el pecado! ¡No me ocurre! ¡Quiero matar! ¡Tú mismo te trajiste aquí! ¡Tú mismo mataste! ¡Tú mismo abriste las puertas al infierno! ¡Tú me perteneces y harás lo que yo te diga! No quiero volver a enterarme de que haya salido de aquí, de las puertas del infiamundo. ¡No te haría! 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 Tengo que descubriré las puertas del infierno de la persona que está. Se quedó una vez slicada con una parte superior de la persona que está en esta parte de la persona que está allá. ¡No te haría! ¡No te haría! ¡I tu Pepper from the Club! Ochomalo de éjito. ¡No te haría dejän no parasito de aquello! ¡救 meets laukan y ahorita! ¡Suscríbete chatto Chelotante! ¿Tú no la conseguiste? Allá, vamos a ver. Esto no es algo que no entiendes tú. Estamos en mi vida, tú. Esto no es algo que no entiendes tú. Parece que viene de otro mundo. Esto no es algo que no es algo que no entiendes tú. Yo creo que lo mismo es que yo voy a hacer las investigaciones de los padres. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero... Si... Soy yo... ...Los padres casados... ...decesito ayuda... ...mi demonios... ...me quiso matar... ¡En serio! ¡Gracias! Amén. 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 Es vuerto. ¿Esto yos? Oh dios, me he resumido. Padre Celestial, leo Jehová, háblame que te escuche, háblame. Eduardo, yo tengo un trabajo que hacer, Satan ha vuelto, Satan ha vuelto y ahora tiene un encargado que quiere dominarlos, dominar a todos, y necesito tu ayuda. ¿Y ayuda para que te juegas solo, Dios? Sí, pero mientras más tú muestres el amor a mí, más importante serás, y mientras más bendiciones, mejor. Eduardo, tienes que hacerlo cristiano. ¿Cómo? Eso es algo que tú deberías saber. Ten fe, porque tú puedes lograrlo. Recuerda, tienes que hacerlo cristiano. Tienes que tratar de alguna u otra manera, hacerlo cristiano. Sí, mi amor. Y de mí también. No te ha aprendido nada. No te ha aprendido nada. Estamos en el apocalipsis, Dios mío. En fin, el mundo se acerca. Y solo tú puedes ayudarnos, ayudarnos. Yo tengo un consejo. Satan, no te apoyará todo el tiempo. ¿Te engañará? ¿Papá, qué son importantes? ¿Quieres quitarme todo lo que tengo? Pues no, pues no dejaré que suceda. Lo importante es que ahora la importancia siempre nos tomaría. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Estás en la geocarnación. No dejarás que estar en la geocarnación se acaba. Veremos que se acabe. Estoy un mariano. Déjame la puerta. ¿Por qué? ¿Dónde? Yo no quiero dejar la puerta. Eres tú. ¿Qué? ¿Qué? Antes de confundir. Que de aquí no te vas. Hasta que te estarás en la geocarnación. Es imposible. Totalmente. ¡Posible! Ahora te vas a pasar sobre mí. ¿Por qué? No hay usted. Porque de aquí tú ya sabes. Atacaste al ingeniero. Pues te voy a decir una cosa. No tan fácil de querer. Que creerás que... ¿Ah, sí? Pues te lo digo. Si no lo aceptas. Tu vida se repite el árbol. Todo lo que tienes ahora. Lo perderás. Incluso la vida. Así ha dicho usted. Pues mira lo que yo voy a decir. O me dejas salir. O de atrás de mí. No vas a poder matarme. Y vas a poder atreverla. Ya dije una cosa. O me dejas salir. Ahora. ¿Quién tiene que no puede ser de ahí? Hay lo que hagan. No decide. No olvides de mi traje. ¿Tú quieres luchar contra mí? Yo pensé lo mismo que tú. Pensé que me daría todo lo que quiero. Por los poderes. Pero no me dirá más que te sufrimiento. Vas a estar muerto toda tu vida. No sé si la suena. Pues ya. No necesito el amor para mi hija. Es que esto no puedo estar muerto. Y tú también lo estás. No hagas todo un jacob. Te he peleado como un ángel. Entrégate. Vas a perder tu tiempo. Ahora me voy a echar a aceptar a pelear tus portillas. Igual como mi tomatón. ¡Ese es el día de aquí el sol! ¡Ahora! ¡Un l dólar del tiempo! ¡Un l dólar del tiempo! ¿Y qué vas a hacerme? Dale con un palo, ¿la dijo? Este palo es más que un palo. Esto es más que un palo. Es mucha atención. Paso de la mano. ¿Cómo ha sido la paleta? ¿No? ¿Qué crees que yo? ¡Ah! 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 Están perdiendo, creo que estos puntos van bajando. Está muy bien por esto. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Me paro! ¡No te bajas más que quieras! ¡Jámonos para el cerebro! ¡Eso es lo que es mío! ¡Fuck! ¡Aleva! ¡No me paro! ¡Marry! Este es el martín. No pides almacén. ¡Dale! ¡Dale! ¡¿Quién?! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Cuando se obligaron al茶 a Grabé la Fedel. ¡OENS! Corte Drive. ¡OENS! ¡Es glaubeing! Student? Pero acр はい, comprueba laiblidad a Dios Si deseas la salvación, si deseas la salvación antes de que el mundo se ha destruido después del Apocalipsis. Faltan muchas vidas que hay de convertirse antes de que el Apocalipsis exista. El Apocalipsis ¿Qué quieres? Me he entregado al señor. ¡Ya lo sé! ¡Yo lo sé todo! Y si te has entregado al señor, ¿por qué sigues con la capa? Pues si esto es un reto, ¡es un reto! Ya está acabado. Han pasado diez años. Estamos ya en el 2015. Y es hora de que tomes forma de tu peor enemigo. Pero ahora es tu mejor amigo. ¡Sí! ¡Ah! ¡AAA! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Mirad... ¡Gracias! ¡Hagrante cuenta de infierno! ¿Entiendes? ¡Han pasado diez años desde que muriste! ¡Mira lo que pasa! ¡Mira! ¿Por qué no le das? ¡Una! 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 ¡Ya! 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 ¡Ah! Imposible! ¡Es imposible! Ya me falta ¿Puede quién le das? es imposible con tu gada, tu gada es imposible si, todo es que tu gada ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah ah, 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 ah a, ah, ah yo, no puedo hacer nada conmigo escúchame, en esta misma semana ha venido gente aquí gente a mi casa del infierno en esta casa donde tu y yo estamos peleando ahora De suerte, para que nadie salga vivo de aquí, he comprado una mascota Espero que puedas contra ella ¡Pulda! 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 ¡Búlga! 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 Algo que me va a destrozar, yo te destrozaré. ¿Qué te crees? ¿Que con una piedra en la cabeza me vas a tirar al suelo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El mundo que ha sido destruido Han empezado las muertes El mundo es mío ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 El bien ha vencido, Zatán ¡Por fin! Todo ha sido restaurado Y lo que fue mío Ahora Vuelve a mí ¡No! Yo me busco irlandés Que perdóns y no encuentro nada Y así me sorprendí Vuelve a mí Mi vidas Todavía no ser de otra ¡Con tim wires en el barrio! Yo me sigo en Gutenza A ver, quiero irme contigo Canto de amigas de ti, amo mi alma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!